como les mencionaba nosotros si queremos practicar word no tenemos que escribir o en todo caso utilizar texto falso el texto falso nos va a permitir tener texto para poder nosotros ahí aplicar las los formatos las herramientas que word tiene entonces mire voy a volverlo a escribir voy a volverlo a escribir voy a borrarlo y escribo lo siguiente igual puede ser en mayúscula o minúscula el igual es shift más 0 todas las todos los caracteres que están en la parte superior de la tecla se acceden presionando el chip o mayús que es esta tecla que está acá si tú quieres acceder al igual tienes que presionar chip y el 0 ahí está el igual y si quieres acceder a los paréntesis chip 8 o si quieres cerrar chip 9 colocamos así igual round colocamos 100 100 representa el número de párrafos que yo quiero para practicar coma y 10 representa la cantidad de frases que va a tener el párrafo a más frases el párrafo es más grande no prácticamente se puede decir que es el tamaño del párrafo el segundo número bien al presionar enter me confirman si es que les ha salido o no ya al presionar enter sale un texto falso jóvenes ahí está ese es el texto falso ese es un texto falso a ver me confirman los que están ahorita conectados si les ha salido o no a ver por favor me confirman les ha salido no les ha salido o de repente para volverles a explicar es algo sencillo no es necesario no sí sí salió profe el resto dora barrofi salió jocely salió así como me ha salido el texto falso practiquenlo en el tiempo disponible que les he dado practiquen si es que funciona o no esto quiero que lo practiquen bien necesito que ustedes lo manejen bien porque vamos a trabajar bastante contexto falso en algunos casos vamos a escribir para aplicar no los formatos bien entonces vamos a aprender lo siguiente en word también tenemos que saber navegar sobre un documento cuando el documento tiene muchas páginas hay que saber navegar si tú quieres saber cuántas páginas tienes ya sabes que acá abajo está en la estadística por ejemplo mi documento tiene 26 páginas y estoy en la página 26 26 páginas y estoy en la página 26 acá lo dice miren y tiene 17 mil 96 palabras ahora vamos a aprender a navegar por un documento para navegar por un documento utiliza en primer no en primero como primera opción al lado derecho la barrita de la barrita desplazamiento que es esta barrita de acabe esta barrita al hacerle clic clic también va avanzando o puedes arrastrar con el clic sostenido puedes arrastrar este botón y vas a ir subiendo o bajando eso se llama navegar acá arriba también hay un botoncito para subir y acá hay un botoncito para bajar bien navegar por el documento jóvenes eso lo voy a explicar rápidamente otra opción que te permite navegar en la rueda del mouse la ruedita del mouse te permite subir a las páginas no anterior y bajar a las páginas siguientes mi nombre esto es navegar por el documento ahora si tú quieres hacerlo con el teclado a ver te coloco acá esto también anota métodos abreviados con el teclado vuelvo a repetir que quede claro esta barra es para desplazarnos este botoncito también y la ruedita del mouse también práctica lo puesto quiero que hagas yo no quiero que me escuches y mires tu pantalla quiero que vayas trabajando junto conmigo para que no se te haga pesado abre tu computadora aprende abre word haz lo que yo hago y si no te sale avísame para volverlo a explicar y ahí practicas junto conmigo anoten ahí control o en todo caso primero vamos a ver esta tecla ya la tecla se llama repag 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 e página anterior y ave para te lleva a la página siguiente estas son las teclas jóvenes estas teclas las voy a marcar acá tenemos repag y ave para ya de repente en tu teclado tienen una abreviación diferente pero siempre están por acá estas dos teclas también te permiten subir y bajar anterior o siguiente ya mire lo voy a poner en práctica voy a recuerda gastan repag y ave para a ver vamos a poner en práctica si yo presiono repag miren como sube va saltando a mitad de página y ave para bajar va bajando a la página siguiente miren ahora si tú lo combinas presionando la tecla control por ejemplo si colocas control más repag salta página anterior salta a la página anterior es más rápido salta de página en página ya si presionamos control más ave para página salta a la página siguiente bien bien vayan anotando esto si yo presiono control más la tecla más la tecla inicio primera página salta la primera página y si coloco control más fin salta la última página salta la última página la primera página última página primera página última página ahí está anoten por favor y les doy unos segundos para que ahorita lo ponemos en práctica listo 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 vamos a continuar entonces bien ponemos en práctica por ejemplo y miren yo estoy en la página voy a irme a estoy en la página 10 quiero irme a la primera página miren si tú me preguntas profesor y cómo sabe que está en la 10 acá abajo ya les expliqué dice página 10 de 26 estoy en la página 10 de 26 páginas no yo me yo presiono control inicio inicio quién es es estas teclas que están acá esta tecla control inicio es esta tecla de acá y fin es esta tecla de acá en los teclados convencionales ahí están unos teclados de lactos búscalo debe estar por ahí con inicio control fin bien ahí está inicio fin si tú presionas control inicio te va a llevar a la última página ahí lo voy a comprobar perdón control inicio a la primera control inicio primera página mira ven acá ya lo dice estoy en la página 1 de 26 control fin última página ahí dice 26 de 26 bien entonces eso también te va a ayudar a navegar irte a la primera irte a la última rápidamente utilizando estos métodos abreviados que te estoy pidiendo por favor que lo anotes anótalo en tus apuntes tenemos que ser responsables como si estuviéramos en en forma presencial a tener nuestro cuadernito apuntar y todo eso yo lo veo más ventajoso estudiar en forma virtual porque están los videos estás en tu casa seguro no tienes que estar saliendo por ahí si es que no en la calle ustedes saben que tenemos bastantes riesgos en todo sentido pero tienes que ser responsable también bueno hay que apuntar y hay que estudiar con responsabilidad bien ahora hay un panel también que nos va a permitir eh navegar por el documento ese panel se llama panel de navegación que se apertura o se abre haciendo clic a cámara acá en el la estadística del documento aquí mira mi mouse aquí está si tú le haces clic si tú le haces clic vas a mira vas a aperturar este panel de repente te sale eh activado esta opción título donde no hay nada porque el documento es básico entonces harías clic aquí donde dice páginas y acá jóvenes encontramos este panel eh donde uno puede también navegar no así de esta manera ve utiliza la ruedita del mouse o esta barra de estrasamiento y puede saltar rápidamente de página en página o navegar por el documento ahí está a ver si tú le haces clic aquí nuevamente se va ¿no? este es el panel de navegación acá está ahí dice navegación aquí clic clic lo abrimos o lo cerramos bien listo entonces eso es navegar también podemos saltar a una página específica voy a anotar aquí control si tú presionas control más i esto se llama ir a te va te va a permitir ir a cualquier página que tú desees simplemente colocándole el número de la página anoten ahí ir a a ver voy a poner en práctica ustedes también deben poner en práctica por favor tienen que trabajar junto conmigo para para que estén pues no en el momento aprenderlo me ir memorizando si no si yo me dedico a escuchar escuchar que es un poco difícil aprenderlo hay que practicarlo hay que aprender la computadora hay que estar ahí listo ahora vamos a practicarlo por ejemplo si yo presiono control y ya tú sabes quién es la tecla control control y sale esta ventanita jóvenes y ahí tú colocas el número por ejemplo yo me quiero ir a la 14 y listo haces clic en ir a o presionas enter y te vas a la 14 mire ya estoy en la 14 me vuelvo a repetir presionas control y 20 ir a ya me fui a la 20 20 vuelvo a repetir control y me voy a la 2 página 2 ir a haces clic o presionas enter y cierras ya me fui a la número 2 mire ya entonces de esa manera también podemos nosotros saltar a cualquier página que quieras saltar bien ahora vamos a ver ya para empezar con los formatos y con los comandos ir aprendiendo eh configurar la página 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 jóvenes nos permite utilizar tres comandos importantes acá te los anotó la orientación orientación eh el otro es el tamaño de la página el tamaño y los márgenes y los márgenes eso es este las los tres comandos que nos ayudan a configurar la página en el caso de la orientación es para poder cambiar el tipo de papel perdón eh la orientación es horizontal o vertical no son los dos orientados orientaciones que uno puede cambiar a la página el tamaño es el tipo de papel puede ser carta cuatro oficio a tres no los diferentes tamaños que nosotros podemos imprimir un documento entonces este para eso sirve esto de configurar la página vamos a poner en práctica a ver estos comandos estos comandos jóvenes lo encontramos en la pestaña anota también eso ya sabes que es pestaña en la pestaña diseño diseño no es disposición acá también voy a preguntarles algo disposición en el grupo configurar página o configuración de página grupo configuración de página configuración de página bien 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 jóvenes vamos a poner en en práctica ahora eh yo quiero que mires tus office tu office y fíjate si tú tienes la pestaña disposición esta es la pestaña disposición acá está saben por qué les pregunto porque en otras versiones de office no dice disposición puede decir que diga diseño de página algunos dicen formato ya a ver alguien que tenga su office y no diga disposición algunos de ustedes saben miren su office por favor el mío dice formato profe formato no a ver otro alguien de ustedes que no diga disposición puede ser que diga también diseño de página el resto no no creo que no tengan su computadora subor abierto yo de alumno y y me dedico a escuchar al profesor pues no voy a aprender como les vuelvo a repetir hay que tener ahí la computadora abierta para poder hacer ahí mi práctica ir aprendiendo a ver el mío dice disposición 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 ahí está muy bien igual pero solo disposición disposición no muy bien entonces tienen las versiones eh últimas eh cómo saber yo qué versión de office tengo te puedes ir a cada pestaña archivo acá dice cuenta y aquí está la versión inclusive 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 acá podemos cambiar los colores de office que ahorita te voy a explicar luego pero si tiene unos temas que uno puede cambiar a ver miren vuelvo a repetir si uno quiere ver qué versión es archivo cuenta y ahí está la versión de tu office ahí va a decir regresas a esta flechita y regresas a este entorno entonces eh aquí en disposición encontramos estos tres comandos que te acabo de mencionar la orientación es para cambiar a veces necesitamos hacer documentos de tipo horizontal por defecto el documento se muestra vertical no eso es por defecto cuando yo hablo word y quiero trabajar es vertical la página está en esta orientación si yo hago clic en horizontal va a cambiar mira ahí está si ves ahí está horizontal tal vez en algún momento quieras hacer un tipo de documento de esta manera me voy nuevamente orientación lo regreso vertical y ya se ve de forma vertical eso es así de facilito joven eso tienes que saberlo es configuración de la parte el otro el otro comando es tamaño que te permite cambiar el tipo de papel no siempre se trabaja no siempre se trabaja cuál es el papel que por defecto se trabaja a ver antiguamente era un detalle importante porque antiguamente habían varios tipos de papeles y no había uno definido como uso eh preterminado pero hoy en día sí cuál es el tamaño de papel que se utiliza hoy en día en forma predeterminada en forma predeterminada a 4 pero claro pero nosotros sabemos que también hay otros tipos de tamaño de papel no entonces aquí tú puedes cambiar por ejemplo si a ti te dicen hazme un documento pero quiero que lo hagas en tamaño carta entonces aquí en tamaño tienes que entrar la los es diferente ojo mira por ejemplo a 4 es 2 10 por 2 97 y carta eh está en pulgadas en este caso ¿no? miren legal que es el oficio está también de esta manera en pulgadas y así cada papel tiene su tamaño o sea no es lo mismo podemos este trabajar en diferentes tamaños pero por defecto siempre es a 4 bien entonces continuamos los márgenes los márgenes es si hay que explicar un poco más los márgenes es este espacio que nosotros que el word tiene para separar el borde o el o el filo del documento con el texto miren esto es el margen margen izquierdo margen derecho margen superior y margen inferior mira estos son los márgenes por defecto eh los márgenes tienen este tamaño mira eso lo podemos ver o cambiar aquí en márgenes eh este es el normal ¿no? ahí están sus medidas 2.5 en superior inferior también y 3 izquierdo y 3 derecho pero vemos que hay otros tipos de márgenes por ejemplo si yo coloco margen estrecho es más pequeño el margen de tal manera que va a encajar más texto que quiere decir si es que tiene pocos márgenes que va a haber menos páginas por ejemplo mi mi documento ahorita tiene 26 páginas y en márgenes si yo le coloco a estrecho mire ya tiene 20 páginas ya no tiene 26 ¿por qué? porque entra más texto a la página ya que tiene menos margen mire mire este margen tan pequeño que se nota acá ¿bien? y también hay este margen moderado que es entre estrecho y normal ya me muestra 23 páginas pero su margen de alguna manera no es tan grande ni tan pequeño y hay un margen que es el ancho ¿no? mire voy a hacerle clic acá donde se muestra un margen bastante grande y claro está que va a ser más páginas ahí está 36 páginas si es que utilizamos este margen ahora si tú me preguntas profesor y se puede personalizar los márgenes claro ¿no? hay documentos en la cual tenemos que nosotros eh definir ciertos márgenes como por ejemplo una una tesis una tesina una monografía nos a veces nos dan algunos puntos donde hay que configurar el documento que son justamente los márgenes entonces ahí tú puedes cambiarlos voy a acá a donde dice márgenes personalizados por ejemplo yo te digo a este documento que me muestras que me vas a hacer eh tienes que darle dos centímetros de en los cuatro lados del margen entonces tú te vas acá margen personalizado aquí donde dice superior dos colocamos izquierdo dos vamos a ponerle todos dos inferior dos derecho dos ahí está ¿no? eso sí tú puedes utilizar tus propios márgenes inclusive hay un margen que se llama encuadernación que es un margen adicional al lado izquierdo para el anillado del documento bien aceptamos y mira cómo cambió mi márgenes ya tiene dos en cada lado eso es el margen personalizado joder bien a ver pregunta se va entendiendo o se hizo difícil de repente no sé pregunte se entendió lo que es la configuración de la página tamaño tipo de papel el tamaño es el tipo de papel la orientación horizontal y vertical y los márgenes que puedes cambiar al documento se entendió algo que no entendieron pregunten por favor algo que no entendieron pregunten por favor el resto algo que no entendió pero voy a regresar al margen normal vamos acá normal esto pregunten no se queden con las dudas necesito que pregunten para poder continuar yo también y estar seguro que lo van a aprender anotemos en nuestros cuadernos eh el zoom el zoom el zoom en word el zoom en word el zoom jóvenes este comando lo encontramos en la pestaña pestaña vista en el grupo zoom pestaña vista grupo zoom ahí encontramos esta herramienta pero aparte lo encontramos acá mira anoten ahí por favor el zoom en word pestaña vista grupo zoom anoten para la noté bien entonces vamos a continuar miren miren el zoom también lo encontramos aquí en estos en este al lado derecho de las vistas acá encontramos el zoom como tú ya sabrás arrastrando esta barrita puedes aumentar la visualización del documento es muy importante porque a veces no vemos bien queremos mejorar la visualización o la vista del documento entonces aumentas tu zoom acá hay un más también donde puedes hacer clic y acá hay un menos donde puedes bajar el zoom y aparte hay un número que es el indicador del porcentaje del zoom que tú estás si tú le haces clic en ese botón del número, mira mi mouse va a aparecer un cuadro de diálogo donde tú también puedes especificar que zoom necesitas utilizar por ejemplo si yo quiero mostrar todas mis páginas de mi documento varias páginas, acá está la opción y aceptas y mira se muestra de esta manera voy a hacerle clic nuevamente sale esta ventanita voy a colocarle cien por ciento y acepto y se muestra el documento al cien por ciento eso es el zoom para eso sirve ahora también lo encontramos como te especifico acá en la pestaña vista grupo zoom ¿dónde está esto? acá mira pestaña vista esta es la pestaña vista grupo zoom este es el grupo zoom y acá como verás están también las herramientas para el zoom pero te recomiendo que utilices acá ¿no? esta barrita es importante y nos podemos acomodar el zoom para poder ver el documento bien eso es el zoom que también debemos saberlo ahora con el teclado si tú presionas control más rueda del mouse activas el zoom también ¿ya? control y rueda del mouse activas el zoom vamos a comprobarlo anoten tus apuntes por favor anoten tus apuntes para comprobarlo listo bien entonces vamos avanzando lo practico miren si yo coloco presiono control y utilizo la rueda del mouse mira cómo podemos aumentar el zoom en Word ¿no? aumentar o disminuir de esta manera como lo estoy haciendo acá en este número visualizas el porcentaje del zoom que estás trabajando bien espero que vayas aprendiendo espero que tú también vayas practicando practícalo y si ya lo sabes bien por ti pero los que están recién aprendiendo practiquenlo redita y control con redita el mouse zoom o acá arrastras esta barrita o utilizas el más o el menos ahora si quieres trabajar con con otros valores acá está el botoncito haces clic donde está el número haces clic y acá puedes trabajar con otras opciones que muestren donde más encontramos el zoom pestaña vista grupo zoom ahí están también ahora anotemos en nuestro cuaderno las vistas las vistas las vistas también jóvenes es una herramienta que lo encontramos en la pestaña vista pestaña vista en el grupo vistas ahí lo encontramos ¿no? anoten ahí sus apuntes por favor la noten en sus apuntes bien ahora vamos a practicar o conocer que es vistas como les dije al principio hay muchas formas de ver el documento bueno hay tres formas hay cinco en realidad pero tres son las más usadas o conocidas una de ellas es la vista de lectura o modo de lectura cuando uno quiere leer un documento puedes activar esta vista que está acá mira estos tres botoncitos mira mi mouse son las vistas si yo quiero leer puedo activar modo de lectura haciendo clic acá y se va a ver de esta manera tu documento normalmente está en el color sepia así o blanco ¿no? y cuando estamos en esta vista tiene sus opciones aparte acá son algunas opciones importantes para poder leer un libro esto es como un libro digital donde tiene este botoncito para aumentar para avanzar o para anterior así ¿no? de esta manera podemos avanzar en el documento ¿bien? eso es jóvenes las vistas este en este caso el modo de lectura si yo quiero regresar a la otra vista la otra vista se llama diseño de impresión la vista diseño de impresión es la vista que nos permite crear los documentos que es esta esta segunda que está en el medio se llama diseño de impresión hazle clic ahí y regresa ¿no? esta es la vista repito memoriza la vista diseño de impresión es la vista que se utiliza para hacer los documentos o sea es la vista más utilizada ¿no? por ejemplo esta es la vista diseño de documentos la otra se llama diseño web que te permite ver el documento de esta manera mira ¿ya? como si fuera una página web algo así permite ver el documento como una página web ¿no? con ese ancho con ese tipo de márgenes bien voy a regresar a la vista diseño de impresión que es la vista que normalmente se utiliza para hacer los documentos ahora ¿dónde se encuentran estas vistas estas vistas estos comandos también lo encontramos como te especifica acá en el grupo en la pestaña vistas grupo vistas acá miren pestaña vista acá está el grupo vistas ¿ves? ahí nosotros también encontramos estos comandos ¿no? modo de lectura diseño diseño de impresión y diseño web y los dos más que te no que te dije que eran cinco el esquema y el borrador que son no muy utilizables esas son las vistas jóvenes ¿ya? las vistas ¿bien? ahora sí vamos a aprender a guardar el documento guardar el documento cuando nosotros escribimos algo un texto hay que guardar si no se puede perder entonces hay muchas opciones para guardar muchas formas de guardar una de ellas es la clásica la que uno utiliza ¿no? utilizando las opciones uno clic en archivo clic en la pestaña archivo colocar archivo ya sabes que es pestaña dos clic en guardar bien regresamos jóvenes ya se me termina esta tercera reunión regresamos en cinco minutitos ¿ya? para hacer una cuarta reunión y poder avanzar esto de Word porque estamos un poquito atrasaditos regresamos en breve se conectan rápidamente ¿ya? ya les mando el link regresamos y ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.